Vamos a conversar en los próximos minutos con el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, que ya nos acompaña esta mañana en Desayunos Informales. Bienvenido, Ministro. Gracias por acompañarnos. Un gusto, Nacho. Bienvenido al país. No habíamos tenido oportunidad de... No nos habíamos visto. ...de encontrarnos y, por supuesto, a Nico y a Leonardo. Un placer que nos acompañe, Ministro, en esta mañana. Obviamente vamos a comenzar hablando de las últimas noticias de estos días. Esta novedad tan importante que ha sido el anuncio realizado por su Ministerio, por el Gobierno y la difusión de estos archivos hallados en esta dependencia de la artillería número 5 del Ejército, con archivos vinculados al golpe de Estado, a la dictadura, a las épocas previas, a las épocas posteriores, que ustedes mismos ya difundieron para conocimiento público, que entregaron a la Fiscalía de Corte, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y también a familias de detenidos desaparecidos que usted mismo recibió en su despacho en las últimas horas. Quiero comenzar preguntándole cómo encuentran estos archivos, si se había dispuesto una búsqueda específica, una investigación específica, si se encontraron por casualidad y cómo sigue este proceso si se van a seguir buscando este tipo de documentos. Ignacio, el viernes 23 de abril, aquí relativamente cerca, en el Grupo Artillería 5, allí en la zona del Cementerio del Norte, el jefe de la unidad, con tres oficiales más, estaba haciendo un reacomodo de lugares, de cosas que estaban dispuestas, de piezas, en una habitación, un lugar que había sido tiempo antes calabozo, que estaba siendo utilizado como depósito, reacomodando y sacudando cosas, ordenando, e encuentran una caja, es una caja de madera, que tiene material de trabajo, es decir, manuales de instrucción, etcétera, pero encuentran también esto que es motivo de lo que estamos hablando, estos libros, cuando el jefe ve eso, se queda con el oficial de los que estaba, el de la derecha, el capitán de la derecha, se habla otro capitán y un alférez creo que era, y porque claro, en la tapa ustedes habrán visto por televisión, ya dice más o menos, porque están esas letras de molde que se usaban en las épocas nuestras de reglas que uno rellenaba. Con preformas, sí. Esas mismas, que se usaban antes, y ve que alguno mismo, no sé cuál de ellos, pero bueno, decían 72, 73, 76, 77, etcétera. Eso fue un viernes. Ustedes saben muy bien que en las Fuerzas Armadas todo sigue por el escalón sucesivo superior, ¿no? Es una escalera de escalones que llega hasta al máximo a jerarquía. La jerarquía superior es el coronel de la armartillería del ejército, que estaba convalesciente por un procedimiento médico, así que el lunes era un viernes, el lunes vemos, el lunes el coronel lo ve, constata lo mismo, le avisa al general de visionario, el general de visionario va el jueves hacia allí, le avisa al general de la reserva, y el general de la reserva le avisa al comandante que estaban esos libros, carpeta, etcétera. Y el comandante le dice, bueno, el lunes, biche de lobo, ve a ver qué es, de qué estamos hablando, y el lunes me lo lleva allí al comando. Así fue, el comandante me avisa a mí en esos primeros días de la semana, y yo voy el miércoles de noche, tardecita, noche, al comando del ejército, y ahí tomó contacto físico y visual. Con estos seis libros, dos carpetas y un par de librillos. Le aviso al presidente, porque bueno, tuve obviamente la misma impresión, cosas viejas, hacía así, papel de mimeógrafo, ese papel finito que se usaba antes, pero con el carbónico, con las máquinas. ¿Usted ahí se le dio una mirada a los documentos? Sí, pero así abierto, tipo abanico, digamos. Y le dije, lo llamé al presidente de noche, le dice que está esto, que apareció de estas circunstancias, como les contaba a ustedes. Bueno, no te puedo decir qué es, porque no lo lee. Entonces, seguramente el fin de semana me dedique a leer esto, pero la verdad que el jueves a las 5 de la mañana, mate en mano, estaba en la cocina de mi casa, empezando a leerlos. Yo obviamente tenía agenda ya prevista jueves y viernes, así que el jueves y el viernes, en el despacho ya en el ministerio, los puse en una caja fuerte y me dediqué ese jueves y viernes a ir sacando y ir leyéndolos en los huecos que iban quedando en la agenda. Me llevo esos jueves y viernes. Así que el sábado de mañana, lo llamé al presidente y dije, bueno, ahora sí, puedo contarte alguna lectura rápida, más o menos en qué consiste. Y el presidente entonces me indicó, me preguntó cuál era, cómo se procedía desde el punto de vista material administrativo, y dije, bueno, lo primero es digitalizarlo, escanearlo y pasarlo a un CD de forma tal de protegerlo, y aparte porque después había entregas y tenemos uno original solo. Entonces, este me dijo, bueno, entonces, Javier, ¿cuándo te parece? Le digo, esto nos va a llevar el lunes, estamos en el ministerio a mitad de gente, por las disposiciones sanitarias. Quiero reconocer el trabajo de los funcionarios de la parte documental. Se cerró la parte documental el lunes para el ingreso de actividades y se dedicó solo a esto, yo fui ayer a agradecerles personalmente, terminaron el martes a la una de la mañana. Entonces, el presidente, el sábado, le dijo, bueno, el lunes nos dedicamos a esto, y por lo que me dice su director de secretaría, que tiene experiencia, porque es el que se ha dedicado, Leonardo Sávez, al tema de los tribunales de honores, y que atienda a ustedes, periodistas, a otros temas, esto va a llevar el lunes y quizás el martes de mañana. Terminamos el martes a la una de la mañana, terminaron. Y entonces el presidente me dijo, bueno, entonces, el martes te pido que convoques al fiscal de corte a la institución de derechos humanos para el martes, al mediodía, que suponemos que ya está terminado, para recibirlos en la Torre Ejecutiva y darles la información. Bueno, y así fue, y el martes cuando se retiró la institución de derechos humanos, el presidente se comunicó con Elena Zaffaroni de la organización de familias, y le comunicó que yo me iba a comunicar con ellos para convocarlos al ministerio, para entregarles en mano esta sede con toda la información. La decisión política institucional del presidente fue poner inmediatamente en mano de los organismos competentes la información y en mano de los familiares también, con quienes se había reunido antes de la campaña, después de la campaña y antes de asumir, y después de asumir también. Así que esa fue la decisión y así se hizo. ¿Cómo llegan a la definición de publicarlos tan rápidamente también? No solo entregarlos a familiares, a la fiscalía de corte, sino también publicarlos. Esto fue, Ignacio, un compromiso de campaña electoral y ratificado por el presidente el propio primero de marzo y por mí el 2 de marzo. Yo asumí el 2 en el ministerio. Y el compromiso siempre fue poner a disposición toda la información que existiera en un tema tan trágico, duro, de la vida del país. Y esto no es la primera. Es decir, no debiera, creo yo, sorprender porque es coherente con lo que hemos hecho en este año y dos meses. Es decir, Leonardo Lugo, porque es una persona que se ha interesado en esto y nos ha hecho pedidos de acceso a la información. Así que es un testigo fiel del tema. Durante un año y dos meses hemos puesto a disposición y contestado, o hemos remitido, 126 copias de Tribunales de Honor. 126 periodistas, a la justicia le hemos remitido 12 copias de Tribunales de Honor que a nuestro entender, no por pedido de la justicia, alguno creo que sí, pero la mayoría no por pedido de la justicia, sino por iniciativa del ministerio. Porque al leerlo se nos pedía y antes de entregarlo leíamos, porque son cosas que están en el archivo, ¿no? Y si encontrábamos que había elementos que podían contribuir o podían tener un efecto jurídico, nuestra obligación de funcionarios públicos es remitirlo a la justicia. Entonces, remitimos 12 a la justicia, personas físicas, es decir, no organizaciones, y organizaciones también, 126 copias. Y pedidos de acceso a la información, aquí también hay peticionantes, llevamos de 75 pedidos de acceso a la información, al día de hoy contestados 65. Antes de ayer yo personalmente entregué uno al hijo del TOA, que estuvo ahora ya por el Ministerio, unos tribunales de honor que lo solicitó. Entonces, esta es la actitud que hemos tenido, y cuando llega esto en mano, cuando llega en mano, sí llega en mano, vemos lo que es una decisión de poner a disposición de la opinión pública, que ciertamente es un cambio, porque es la primera vez en la historia que inmediatamente de que, primero cumpliendo con un tema institucional que es fiscalía, institución de derechos humanos, y un tema humano que es familiares, en mano, acá está, digamos, bueno, ahora a los uruguayos, sin intermediarios, sin nadie que diga, a ver, esto sí o esto veremos, o este, sin ningún tipo, lo miro a Nico, sin que nadie le diga a Nico lo que puede leer o no puede leer, esto es, doloroso, muy doloroso. Esto confirma, Ministro, lo que familiares viene reclamándose mucho tiempo, y señalando que existen documentos que no fueron difundidos, que no sean difundidos, y que incluso pueden haber sido ocultos directamente, el Ministerio, el Gobierno va a seguir, va a buscar específicamente, porque esto usted menciona que lo encontraron, en otra actividad, en otra tarea, van a buscar específicamente documentos. Ustedes, una vez acá yo les decía, algunas veces que estuve por aquí, con temas muy similares a estos, que hay veces que decir cosas, hacer públicas cosas, puede ir en contra del resultado que se busca, y que muchas veces el silencio, no sé, la laraca, la reserva, obtiene resultados. Y yo, por lo tanto, digo que los hechos hablen, un año y dos meses, y hemos entregado tribunales de honor que eran solicitados y no entregados, esa es la realidad, que los propios, yo les decía, a las propias organizaciones de familiares habían pedido y no se les había entregado, que periodistas habían solicitado y no se les había entregado, entramos nosotros, vimos las solicitudes y dijimos, usted pidió, acá tiene, usted pidió, acá tiene, usted pidió, acá tiene. Los hechos hablan. Ahora está... Perdón. Cierro una reflexión, Nicolás. Y esto es un hecho que tiene una relevancia, para mí, una opinión muy subjetiva, importante en qué sentido también. Primero lo que decíamos recién, se encuentra, y hoy, hoy, hay más información que ayer. Que es una cosa yo creo que está buena. Hoy hay más información que ayer. Pero aparte, aquí, hay el funcionamiento estricto, a pie juntilla de la Constitución de la República. Es un hecho que no puede pasar desapercibido. Porque acá está jugando, desde el primer escalón que encontró esto, que es un Teniente Coronel, un jefe de unidad básica, el Teniente Coronel disparó un procedimiento constitucional, sencillo, humilde, pero muy republicano. Y es el conducto del mando y la sujeción al mando civil y político constitucional. El Teniente Coronel, el Coronel, el General, el General, el Comandante, el Ministro, el Presidente. Y el Presidente tenía, arriba de la mesa de su despacho, tuvo, archivos que un Teniente Coronel en una unidad básica tomó e hizo funcionar la Constitución. Y eso es un hecho de un republicanismo y de una constitucionalidad que porque pueda parecer natural me parece que hay que destacarlo porque es la aplicación estricta de la Constitución de la República. Usted decía que los hechos hablen, la duda con la que me quedaba es si eso debemos interpretar, que sí hay acciones que se están llevando adelante para buscar estos archivos y que no se están haciendo públicos. en relación a lo que le preguntaba Nacho, de que la descripción de cómo se encontró esto parece haber sido fortuito. Pero Nicolás, esto previamente que se encontró tampoco había sido pública. ¿Usted escuchó alguna cosa pública? No. No, no, pero yo no le estoy preguntando por... No, no, digo, pero lo que quiero... Lo que quiero utilizar es esto para demostrar un concepto. Porque previo a esto, ninguno, digo Nicolás, ninguno, usted, nadie, me escuchó a mí decir miren que si llega a aparecer y sin embargo acá están. No, bueno, pero la pregunta es si... Si hay una búsqueda proactiva de ese tipo de archivos, por ejemplo, en junio, julio del año pasado Familiares se reunió en una de las reuniones que tuvo con el Presidente de la República y ahí reclamaron o pidieron que se buscara un archivo en particular de la OCOA, dice que dieron información muy específica a propósito de la existencia de eso y hasta abril de este año habían dicho que no habían tenido una respuesta sobre eso. Por ejemplo, esa búsqueda de ese archivo que Familiares tiene información de que aparentemente podría estar en un lugar muy específico, eso se realizó. Yo voy a ser coherente con una actitud que creo la adecuada en virtud de los resultados que se obtienen. No es una actitud que vamos a ver qué pasa, es una actitud que hace que hoy haya más información que ayer. y este concepto que yo manejo pero que manejo yo y es orden del Presidente de la República, es concepto del Presidente de la República del gobierno en su conjunto, es toda información pero liderada por el Presidente, toda información que se puede obtener va a ser información que se va a trasladar. Este es el ejemplo. Y, vuelvo a reiterar, no es cuestión de decir dice esto, dice lo otro, que los hechos hablen y el concepto de que toda información que se disponga va a seguir este mismo recorrido es un concepto que todas las fuerzas a través de sus comandos. Pero ese archivo, perdón Leo, ese archivo concreto de la OCOA, yo le dije, le vuelvo a decir Nicolás, los hechos hablan y no voy a hacer... Pero los hechos pueden ser que se buscó o que no se buscó y esa es parte de la información que querían tener los familiares. Información hay mucha, es decir, comentarios, información, eso puede haber muchas cosas. Yo voy a manejarme con lo que creo es una actitud de seriedad y de responsabilidad que a la vista está, ha tenido, ha permitido que hoy haya más información que hallar. Sobre este hallazgo, sobre esta política que se decidió de, bueno, se encontró, se puso a consideración de, se le dio a la Fiscalía, se le dio a la Institución de Derechos Humanos a familiares y luego a todo el mundo, a los periodistas, a la ciudadanía en general, los beneficios, los acaba de explicar, están claros. Ahora, en la contra he escuchado un par de argumentos que se los traslado. Uno, ahí también hay declaraciones de personas que están vivas y que pudieron haber sido tomadas bajo circunstancias de tortura o de amenaza de tortura y se están exponiendo a la gente, ese es un argumento en contra. el otro argumento es de oportunidad que se dice esto se larga en mayo, poco antes de la marcha del silencio como un golpe de efecto, digamos. Le traslado esos dos argumentos. Empiezo por el segundo. Yo no he hecho ningún tipo de conjetura, primero, porque no corresponde que las haga y porque no tengo elementos y por lo tanto no voy a entrar en ese plano. Tenemos un tweet creo que le podemos mostrar de algunos de los que se pusieron en las redes sociales justamente acusando, por ejemplo, acá el periodista y funcionario Gabriel Romano, esta novia la maniobra que hasta mi corazón agobia justito en mayo o mes de la memoria. Continúo con la frase anterior. Yo no tengo ningún elemento para hacer una conjetura y aparte no correspondería que hiciera. Yo tengo una responsabilidad institucional. Contrario a el senso ¿qué hubiera sido la actitud? Obtener este material y esconderlo. Me parece que no admite el más mínimo razonamiento. Esa era la primera parte. La segunda pregunta suya. Y la primera pregunta suya tiene algo de similar a esta primera. Porque ¿qué autoridad tengo yo para escamotearle a usted una información? Porque si yo lo hiciera usted con razón me diría pero usted está escondiendo información porque yo sé que usted tiene información y no la da. Yo no tengo autoridad legal para editarle documentos. Yo creo que por eso lo dije al principio cuando Ignacio hizo la primera pregunta. Es una información de un momento triste, doloroso, trágico, de la vida del país. De dolores en todos lados. Pero es la realidad. Y creo que lo mejor que podemos hacer es actuar con transparencia como hemos actuado. Y además, vuelvo a reiterar, no es una actitud novedosa, es una actitud que hemos y que ha y que anunció el presidente de la República en campaña electoral. el que votó el presidente de la República sabía que iba a actuar así en estas circunstancias. Y después tuvimos compromisos y fueron escritos. Se va a trasladar como una política de Estado. Le pongo un ejemplo concreto. Hace poco hubo un allanamiento en la Fuerza Aérea en el Museo Aeronáutico ordenado por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Así se tomaron una cantidad de documentos, libros de vuelo, bueno, todo lo que hay, legajos, todo lo que se encontró, eso está siendo estudiado ahora por la Institución Nacional de Derechos Humanos. La Fiscalía se lo trasladó. Esos documentos no se han divulgado al público. Yo, por ejemplo, hice un pedido de información en el gobierno anterior sobre los libros de vuelo para tratar de corroborar algunos testimonios que tenía de vuelos con traslados de prisioneros de otros países que están desaparecidos y la Fuerza Aérea me respondió que no los tiene. Sin embargo, en el informe que el comandante Bonelli le dio en 2005 al presidente Tabaré Vázquez se citan esos libros de vuelo. Es decir, esos libros de vuelo existían en 2005, son citados en otros documentos de la Fuerza Aérea, hoy no los tienen. Es raro. Ahora hubo un allanamiento, se tomaron documentos, pero esos no se han divulgado públicamente. Yo sé que no fue una decisión de la Presidencia, eso supongo que lo ordenó la Fiscalía a la Institución de Derechos Humanos, pero me pregunto, ¿la Presidencia, el Poder Ejecutivo va a ser de esto una política que permea a todos los organismos del Estado? Dos anotaciones, usted lo dijo al pasar pero yo lo voy a subrayar. Usted dijo, en el período anterior yo pedí y me contestaron esto a mí, Leonardo Abarco nunca me pidió esos libros, si me los hubiera pedido yo se los hubiera dado. Como hizo, pero ahora no los tengo porque justamente los llevó la justicia. Si devuelven, cuando lo devuelvan, obviamente, cuando Leonardo Abarco pidió información, ¿qué respuesta tuvo? La información. Nunca Leonardo Abarco o cualquier periodista, ¿no? Nunca ningún periodista en nuestro gobierno si solicitó algo se fue con las manos vacías. Cuando tuvimos dudas, porque ustedes saben que los periodistas, perdón, los tribunales de honor, hablando de un caso, los tribunales de honor pueden cursar sobre diferentes tópicos. le diría que gran parte, no sé si gran, pero una parte de ellos no tiene nada que ver con temas vinculados a los derechos humanos ni a la dictadura o a lo que fuere. Son de temas personales entre militares, puede haber un tema económico, lo que fuera. Tenemos pedidos que imbrincan esas dos cosas, que tienen elementos. ¿Qué hace el ministerio que hemos hecho nosotros este periodo? Cuando hay dudas, consultamos a la UIAP, la Unidad de Acceso a la Información Pública. Le decían, mire, tenemos esto, tenemos dudas jurídicas en cuanto a si esto corresponde darlo, es decir, darlo a publicidad. Y ahí nos dice, mire, esto se puede, esto no se puede. Entonces, lo que no se puede se entrega en blanco porque nos dice esto no lo puede entregar porque es ilegal entregarlo, yo que sé, hay temas personales, privados. Esto sí porque es de conocimiento público. Derechos humanos, ¿en qué caso? En este caso de estos documentos. No, porque esto es de acceso público, justamente. Pero, por ejemplo, yendo a la pregunta que le hacía Leo antes, ministro, si me permite, el tema de las personas que están involucradas en estos documentos. Se me ocurre, por ejemplo, el expresidente Mujica, se me ocurre... Todo lo que sea, Ignacio, vinculado a temas de derechos humanos, por definición legal, es de acceso público. O sea, que ustedes no... Bien. Y no pensaron, igual, dirigirse a personas que están involucradas en estos documentos. Y vuelvo a reiterar, vuelvo a reiterar, la actitud en contrario es editar documentos. Chic, 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 esto sí, esto no. Entonces un día ustedes me van a llamar acá... No, pero no editar, sino no publicar hasta que no se lo trasladen. No, tengo que editarlo porque le doy una parte y le saco otra. Eso se llama edición, lo hacen ustedes acá en la isla de edición. Saco esto en la nota y no edito esto, no me entero nunca. Así que ustedes me graban a mis tres minutos, sacan al aire uno y no sacan dos. Eso se llama edición. No, no, pero le voy a decir... Estamos sacando en vivo. No, no, pero lo que le digo es... Los informativos. No sacan una parte y no sacan otra, digo... Bueno, pero es eso lo que me está haciendo. No, 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 digo, por ejemplo, las personas cuyas declaraciones aparecen acá, primero trasladárselas a ellos y después publicar todo. Eso es edición, porque yo le tengo que pedir autorización de algo que es público. No, no, no sé si es autorización, digo, ponlos al tanto. No, digo, ponlos al tanto, no autorización. Y si me dicen que no, que le voy a hacer igual, ¿para qué me consultó? Para informarles que están en ese documento. Porque por definición está vinculado a un tema que hace a ese periodo. Doloroso, sin duda. Solo chiquita, porque creo que no fue respondido, capaz que no fue entendido, pero hay otros archivos que se encontraron antes, no fueron dados a la opinión pública en periodos anteriores. ¿Se van ahora a dar a la opinión pública? ¿Se van a ir para atrás y divulgar toda la opinión pública? Si se nos pide, claro que sí. Tengo que ver a cuáles son. Hay unos que están en el Archivo General de la Nación. Bueno, el Archivo Berruti, por ejemplo. Hay unos que están en el Archivo General de la Nación. Hay otros que nos han pedido y no los encontramos que nos han pedido pedidos de informes que no, porque no están ahí en la sede del Ministerio. Lo que está de nuestra disposición y se nos ha pedido, a ver, mantendámonos, esta es una parte importante relevante del de nuestro pasado. Yo tengo una responsabilidad con el presente, ¿no? No estoy todo el día también. En esto no puedo estarlo. Yo tengo que administrar una institución, tratar de mejorar en lo que se pueda. Para eso me designó el Presidente y para eso el Presidente lo eligió la ciudadanía. Cuando se me solicita, lo que les quiero decir, que yo no estoy todo el día en un Archivo buscando... No puedo estarlo. Ahora, me pide Nicolás, me pide Ignacio, Leonardo, y ahí un jerarca es el subdirector que recibe esto, va y lo busca. Bueno, pero usted dice ¿qué autoridad tiene usted para escamotear información? No es un poco lo que me hizo en la pregunta que yo le hice anteriormente sobre si se habían hecho gestiones para encontrar el archivo que señala a familiares que está en lo coa. No, yo no le dije eso. Yo le dije que tenía una actitud de no hacer alaraca. Pero no es alaraca, es si se hizo determinada gestión. Que los resultados hablan. ¿Debo deducir eso que se buscó y que no se encontró o que no se buscó? Porque son dos cosas muy diferentes. Tú deducir lo que quieres, yo transmito cuál es mi actitud y no me vas a sacar de ahí porque creo que es una actitud que ha dado resultados y que creo que es la correcta. Y vuelvo a decir, muchas veces la publicidad sobre publicidad en el sentido de anunciar es contrario al resultado. Y yo creo que hemos tenido otra actitud que ha dado resultados. Y de ahí me lo podés preguntar 55 veces de acá para adelante que no me vas a sacar de ahí. ¿Y se va a pedir información, Ministro, a militares? La misma contestación que me acaba de dar. ¿Se mantiene para eso también? Es como hemos trabajado y los mandos conocen... O sea, cuando surja algo ustedes ahí lo van a publicar, lo van a hacer público. Todos conocen el concepto que maneja el Presidente y el Ministro. No, yo no me quiero poner pesado, pero usted entenderá también que para los familiares es importante el hecho de saber si efectivamente esa gestión se está llevando adelante. Y yo charlé con los familiares. ¿Qué hablo con los familiares? Bueno, una conversación. De lo que pueda contar. Porque a la salida manifestaron que obviamente destacaron... Una muy buena reunión. Sí, y destacaron que se hicieran el público conocimiento. Y han ido por el Ministerio otras veces y han estado reunidos con su director de Secretaría y han estado con el Presidente. Es decir, hay una actitud de puertas abiertas. Y yo les decía en el sentido de lo que preguntaba Nico, ustedes saben, han solicitado cosas en otros tiempos que no las tuvieron. En nuestros tiempos la tuvieron. Hoy tenemos más información que ayer. Creo que hemos avanzado. Y esa actitud de toda esta cadena de mandos que respondió y fue avisándole al Superior que se habían encontrado los libros, estos documentos y finalmente llegó hasta el Presidente de la República. ¿Es algo que ocurrió porque ocurrió o se ha hablado con los mandos para que en caso de que aparezcan este tipo de cosas hay un interés especial en conocerlo? Porque tenemos Fuerzas Armadas que son constitucionalistas, que son democráticas y que son republicanas. Y tenemos oficiales que juran a respetar la Constitución de la República. Y quien jura a respetar la Constitución de la República cumple con el juramento. Esa es la convicción. Pero no se ha hablado específicamente... Te imaginas que de estos temas yo hablo muchísimo. No, ser insólito. No, mire, hay temas que yo no hablo de hace muchos años porque no es que hablo ahora como Ministro. Hace 20 años que hablo con con las Fuerzas Armadas en mi actividad como parlamentario. Tengo un conocimiento, me conocen, saben lo que pienso. Y así que no es novedad. Y yo soy un Ministro y lo digo sin ningún tipo de como debería decir de limitación. Soy un Ministro de Defensa orgulloso de las Fuerzas Armadas que comando. ¿Tiene que ver este episodio con... ¿Se puede atar de alguna manera con este proceso que ha iniciado el Ejército de adecuar su currícula para conocer mejor el pasado reciente, tomar autores que no habían tomado, que los oficiales aprendan y discutan estos temas tan dolorosos como usted dice y que hasta ahora las Fuerzas Armadas no habían abordado? Leonardo Barcon participó en el inicio de ese proceso que está hablando, fue panelista en noviembre del año pasado, 5 de noviembre del 2020 en el anfiteatro de Limes, en Garibaldi y Boulevard. Y yo abrí y dije al final que las Fuerzas Armadas no cargan con los jóvenes oficiales, no cargan con ninguna mochila del pasado. Que lo nuestro no es una actividad de mirar para atrás sino de construir futuro. y que esa actividad que están haciendo es una actividad que se está haciendo actualmente, porque este año continúa, es una actividad que está destinada a apelar en forma integral y plural a hacer lo que cualquier profesional, ustedes como periodistas, yo como médico, hicimos en nuestra formación y es nutrirnos de toda la información posible para que cada uno en su leal saber entender pueda generar su opinión y su conciencia. Y un profesional militar es tan profesional como un profesional periodista, como un profesional médico o pongan el ejemplo que quieran. Y esa es la actitud que tienen las Fuerzas Armadas porque esta actividad que dice Leonardo no es una actividad que la iniciativa fue del Ministerio en el tanto ministro. Fue iniciativa del comandante en jefe del Ejército que en un proceso de revisión de actualización de los planes de estudio en materia de historia que de muchos años hace este proceso donde incluye diferentes opiniones, vertientes de diferente tipo. Ese proceso lo empezamos este año hace poco y continuará todo el año y donde los oficiales, todos los oficiales de mitad, digamos, de su carrera más o menos, de oficiales participan activamente. una actividad profesional como se puede hacer en la Universidad de la República, exactamente igual. Y eso me parece que habla mucho y muy bien del tono de las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Ministro, yendo ya, para ir cerrando, yendo a parte del contenido... De agosto no tomar agua. De agosto no tomar agua. Está bravo, sí. Está bravo. Aparte del contenido de los documentos, ya hemos comentado algunas cosas acá en el programa y obviamente en distintos medios se han difundido extractos porque son muchos documentos y usted también el otro día comentaba también y el fiscal de corte que eran relevantes, que iban a ser de mucha utilidad para posibles investigaciones. Yo dije corrección, no a ti, sino para que quede claro. Durante todos estos días yo dije no soy quien para darle relevancia a los documentos. No, no, digo que lo dijo el fiscal de corte. El fiscal sí. Que sin duda históricamente no hay duda ninguna. Bueno, claro. Pero de punto de vista judicial la relevancia la da la justicia y no la da el ministro. Yo lo que hago es acá está, señor juez, señor fiscal, acá tiene. Usted dirá si esto por sí o como complemento de otra información o cruzando datos puede servir a los efectos... Pueden convocarlo igual a usted en algún momento también para brindar más información sobre el... Aunque no hubiera entregado nada de esto, también convocamos a ciudadanos, ¿no? No, quiero preguntarle por ejemplo porque hoy sale y me llamó particularmente la atención parte del contenido en el semanario Búsqueda hace referencia a una parte que habla de que los militares uruguayos tenían conocimiento de torturas del lado argentino, por parte de militares argentinos. ¿De Argentina hubo alguna comunicación? Yo esto se acuerda que el lunes cuando salí de presidencia cuando informé los títulos dije que había todo lo que dije que había y dije también que había información sobre actividad del ejército argentino. ¿Se acuerdan qué dije? Previo al golpe de Estado en Argentina, además, según... Ese dato no lo dije porque no me lo he acordado. Sí, el informe porque lo había leído. Cuando leí, tiene un croquis también en Tucumán. En Tucumán. Y dije también que había información sobre, ¿cómo le voy a decir? Actividades de espionaje o de inteligencia sobre organismos internacionales. Sí. ¿No? Sí. Creo que a PNUD, Naciones Unidas. Y bueno, esto que saca búsqueda es eso. Justamente, es un informe. Bueno, hoy está transcripto ahí, ¿no? Son actividades de torturas, etcétera, asesinatos. No me han pedido estos, digamos, yo no lo entregué la primera vez que sale público. Y usted no ha tenido tampoco, se ha comunicado con su otra parte de Argentina, ¿no? No, no. En estas horas es la primera vez que sale público. ¿Tiene pensado hacerlo? Y yo creo que si esto que es público ahora, si el gobierno, justicia, no sé, Argentina solicita, obviamente está todo a disposición, absolutamente todo a disposición. Yo que jurió... Ahí, perdónenme, hay cosas... Un minuto. Como le decía que había, porque gran parte es una actividad de espionaje. Ustedes saben que yo me formé a la vida política con Wilson Ferreira, ¿no? Ahí, por ejemplo, desde el año 86 hay una actividad que yo estaba. Seguramente alguien de los que estaba en la platea estaba siendo de espía, digamos. 86, ya en democracia. Sí, abril de 86 o abril a mayo de 86. El quinto congreso de la Secretaría de Asuntos Sociales estaba Wilson. También fue a cerrarlo, Wilson. Y ahí alguien relata. Cuando Wilson Ferreira fue al congreso de los Estados Unidos a solicitar pocas semanas después del asesinato de Gutiérrez Ruiz y Michelini, a solicitar que se cortara, que Estados Unidos cortara la ayuda militar, cosa que a partir de la intervención de Wilson de Estados Unidos hace, se ve que había un infiltrado. Porque es brutal. Hay un informe que dice, que describe gráficamente lo que iba haciendo Wilson. Se le vino un congresista tal, se levantó, se abrazó, lo saludó, se dirigió allí. Se le había gente allí. Y está el procesamiento también en la ausencia de Wilson. Hay material muy variado. Muy chiquita. Es evidente, están los cuadernos del cuartel del grupo 572, 73, 76, 77 y para adelante no están 74 y 75. Ya eso, la misma cronología indica que faltan cosas para encontrar. Y faltan, y otros años, ¿no? Y otros años. Estos son seis libros parciales, como decías tú recién, y dos carpetas y dos librillos. Y mucha información que es información, como ellos dicen, capturada, porque son informes del Partido Comunista, del MLN, que estaban transcriptos. No había fotocopias. Bueno, eso hace indicar que seguramente... Van a seguir buscando en esa unidad si aparece lo que falta. Creo que contesté más o menos diez veces esa pregunta y escucharon mi respuesta por tanto. Ministro Javier García, Ministro de Defensa Nacional, gracias por acompañarnos, ha sido un placer. A ustedes un gusto. Muchas gracias. Estamos en contacto, nos vemos pronto. Bueno, amigos,